Hoy hemos aparcado en otro sitio No se acaban Bueno, hoy es el día 10, Rafa Bueno, aquí hoy hay hasta coches normales ¿Cómo ha cambiado esto? Increíble Madre mía, aquí se han currado ¿Podemos seguir por aquí o no? ¿Sí? Vale, gracias Hombre, por si queréis que me quedara con la bici o algo No, igual va a estar aquí y yo Ah, vale Rambla del Pollo, Barranco de Chiva, Barranco de Torrente Estaban currando en la vía, bien, bien Mira ese coche ahí arriba, tío Aquí que había cientos de coches, ¿eh? Cientos Aquí debe ser que los van acumulando Bueno, vamos hacia la zona cero Hacia Paiporta Cuidado coche, Rafa Hostia ¿Cómo estaría esto? ¿Vale? ¿Vale? Pasa, pasa Gracias 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 Con la bici, sí Nosotros también, vale, vale No, no, ustedes, ustedes no Ah, vale Había entendido que sí No, esto es un vehículo Gracias, gracias Aquí va la bici Gracias 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía cómo está esto! Esto sí que se nota que es zona cero, que sería lo que nos faltaría. Todo esto son accediendo a picaña. Esto está pegado, pegado. ¿Dónde está el puente, tío? No hay puente enano. Vamos a la calle Vista Bella. Aquel de allá. No, pues este en Google no está. En Google no está caído, ¿eh? En Google está como que está. Vale, esa en diagonales, perfecto. Bueno, este es el único puente que queda. ¡Joder! ¡Hostias! Sí, da la vuelta y entramos por allí, por detrás. Todos estos son voluntarios, tú. Los naranjos llenos de... Algo viene aquí... Me gedra algo. Ya Okey, vamos a la del mes